Me llamo Luca, Luca Fritz Wilhelm Klesen. ¿De Alemania? Sí. ¿De qué lugar de Alemania? Como en el centro del norte estoy, en la provincia, decimos, en Alemania, Niedersachsen. Bueno, ¿cuánto tiempo haces que estás aquí? Recién diez meses. ¿Y? ¿Qué balance haces, digamos? Bueno, re lindo el argentino, me encanta. ¿Te gusta? Sí, ahora, salimos, asado. ¿Asado? ¿No lo tienen mucho eso allá? No, no conmigo tanto carne como acá. Y la carne acá es muy rica. ¿Y el intercambio de los jóvenes? Está muy bueno. Me encanta. El intercambio es una muy buena cosa. Mejor año que mi vida. Siempre uno se genera una expectativa cuando va a otro país, y más de esta parte del mundo. ¿Era la expectativa que vos tenías o es otra cosa? No, es más o menos así. Sí, yo pienso que como hay más básquet, hay más fútbol, porque como argentino es con Messi, es fútbol. Pero acá también yo jugué al básquet. Ah, sí. Por eso. Y yo pienso que acá hay solo fútbol, pero también otro esporte y es re lindo, muy divertido. Bien. ¿Cuánto tiempo te pensás quedar aquí en la Argentina? Ah, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí en la Argentina, digamos? Hasta me voy a Alemania, me voy a Alemania. Falta un mes, entonces 11 meses en total. ¿Y la expectativa tuya sería volver a algún otro tiempo? Sí, sí, volver a volver. No sé, parece un año o algo así, algo así. ¿Cuánto tengo tiempo? Porque en Alemania yo tengo que regresar y todo eso, hay mucho estudiar, entonces no tengo mucho tiempo para viajar. Claro. ¿Y este intercambio aquí en el lugar del estudio, digamos, cómo lo viviste? ¿En la escuela? Sí. Sí, está muy tranquilo, digamos. En Alemania es mucho más estricto y tengo más estudios en la casa y acá es más tranquilo. Bueno, qué bueno. Y me decías el asado, el intercambio de los chicos, salir, digamos, ¿qué otra cosa te impactó? La gran cantidad de invención de campos, digamos, que hay. Sí, el campo, es re lindo. Me encanta ir con los amigos, al campo pasar un día, es re lindo. Sí, allá no hay tanto campo como acá porque hay mucha, mucha gente con menos espacio y entonces no tenemos tantos campos. Claro. Esto lo tenemos que sustitular, tenemos que poner abajo tu nombre, decinos despacito tu nombre completo. Luca Fritz Wilhelm Klesen. Tengo tres nombres y un apellido. Ante todo, el agradecimiento de haber elegido un poco ustedes de la Argentina para venir y más de todo general de base, ¿no? Que, digamos, el interior de la Argentina es esto, General de Valle. Sí. Otra cosa es Buenos Aires, digamos. Sí, los pueblos son argentinos, ¿no? Como no toda la gente, el campo es argentino para mí. ¿El saludo? Sí, es re lindo. Me encanta como el sentimiento de argentinos, son muy abiertos, como saludar, con besos y todo eso. No, 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 es muy común en alemán. No, 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 no